Antes nunca estuve así de enamorada, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias a la voz y todo gracias a la voz. La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Gracias a la voz y todo gracias a la voz. Antes nunca estuve así de enamorada, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias a la voz y todo gracias a la voz. La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Gracias a la voz y todo gracias a la voz. Gracias a la voz y todo gracias a la voz. Gracias a la voz y todo gracias a la voz.